¡Queremos solución! Y bien, a esta hora establecemos un contacto informativo desde la avenida Universidad en el Limón, Estado de Aragua, donde vecinos de la comunidad Caña de Azúcar trancaron las calles para rechazar el estado de insalubridad en el que se encuentran las calles de dicho sector. A mi lado se encuentra vecinos de esta comunidad, por favor, indíqueme su nombre, apellido y para que me comente por qué motivo cerraron las calles el día de hoy. Ok, mi amor, mi nombre es Gustavo Fernández, pertenezco al sector 10 de Caña de Azúcar, el motivo de la siguiente manifestación es porque tenemos más de dos meses que no nos recogen la basura. El señor alcalde se ha hecho la vista gorda, no hay manera de que nos preste atención a la problemática que hay. Nuestro llamado es al señor alcalde que se aboque a la recolección del combro, que se acuerde el señor alcalde que tiene un aviso por el Tribunal Supremo de Justicia, donde el Tribunal Supremo de Justicia le dio un mes para recoger la basura. Esta basura está aquí, tiene dos meses nada más en el sector 10, tenemos problemas de epidemiología, personas de tercera edad, niños con diarrea, ya de verdad es insoportable, entonces los vecinos, en vez de que no se nos toman en cuenta, en la prestación de servicios públicos hemos tomado la decisión de trancar la vía hasta que el alcalde no haga acto de presencia para la recolección de la basura. ¿Dónde se encuentra el alcalde en estos momentos? ¿Van a seguir las medidas de protesta? Claro, claro, esto si el alcalde no hace acto de presencia, mañana estaremos aquí, estaremos los días que sea hasta que el alcalde. El alcalde se encontraba el día del mediodía en la ciudad de Caracas, en la instalación de la Asamblea Nacional. A nosotros no nos importa donde esté el alcalde, el alcalde puede estar en Nueva York, en Miami, pero que deje personas responsables, personas que se encarguen de solucionar los problemas de la comunidad. Muchas gracias, bien, fueron parte de las palabras de los vecinos de la comunidad Caña de Azúcar, quienes hacen un llamado al alcalde de Son Guarate para que le solvente esta problemática de insalubridad que aqueja a toda la comunidad. Es parte de las informaciones que le llevamos hasta el momento a la invitación. Es para que continúen con la programación de Teleragua. ¡Solución! ¡Tenemos solución! ¡Solución!